Bienvenido a la UDM. Bienvenido a la UDM. Hemos desarrollado la mejor opción de estudio con la más avanzada infraestructura y plataforma tecnológica educativa del país. Nuestro programa de educación bilingüe avalado por Rosette Stone, el mejor software de idioma, nos da la fortaleza para que el gobierno y la empresa privada nos den su confianza y además garantiza la inserción rápida de nuestros graduados en el mercado laboral como profesionales preparados para asumir los retos de los nuevos proyectos e inversiones que impulsa nuestro gobierno. Contamos con las mejores instalaciones deportivas a nivel universitario. UDM, el más alto nivel.